¿Por qué financiar la acción climática? Si las inversiones no se canalizan de la mejor manera, el mundo no logrará los objetivos climáticos y, en consecuencia, aumentará la temperatura global en 1,5 grados centígrados, lo que provocará un mayor impacto climático que amenazará tanto la salud como el trabajo y el bienestar de las personas en todos los lugares. La acción climática requiere grandes sumas de dinero, por ejemplo, los nuevos sistemas de energía o de infraestructuras que puedan resistir estos impactos del cambio climático. Aún así, la inacción climática es mucho más cara. Esta acción debe de ser conjunta entre todos los países y reducir sus emisiones, pero muchos países que están en desarrollo carecen tanto de los recursos como de la tecnología para poner esto en marcha. Es por esto que todos los países acordaron que las naciones industrializadas con dinero y conocimientos tecnológicos, estas deben intensificar y aumentar su apoyo financiero para la acción climática en los países en vías de desarrollo, particularmente en aquellos que son más pobres y vulnerables. La cooperación internacional es fundamental para hacer frente al cambio climático. Pero, ¿qué es el financiamiento climático? Bueno, el financiamiento climático ayuda a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, financiando energía renovable, como puede ser la eólica o la solar. También ayuda a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático. La introducción, por ejemplo, de semillas resistentes al clima puede ayudar a los agricultores que, a pesar de las sequías y otras condiciones climáticas extremas, puedan seguir produciendo alimentos y obteniendo ingresos. La financiación pública proporciona, a través de los gobiernos y de los contribuyentes, esto proporciona financiación a acciones en las que aún no se dispone de financiación privada o que normalmente no atraen financiación privada. Estas finanzas públicas a menudo utilizan esas inversiones para un bien público, como reforzar las orillas de un río para que inunde a las comunidades vecinas u otros ejemplos. A veces las finanzas públicas fomentan la financiación privada, lo que hacen es empujar, por así decirlo, a las empresas a ingresar y crear nuevos mercados para nuevos productos, como materiales de construcción hechos de materiales reciclados. La financiación privada también tiene un papel importante. Además de las inversiones en proyectos vitales para la nueva economía verde, como plantas de energía renovables o automóviles eléctricos, la financiación privada debe estar alineada con los objetivos climáticos. ¿Qué significa esto? Pues que un inversor, como un fondo de pensiones, elegiría, por ejemplo, comprar acciones en empresas que producen energía renovable limpia en lugar de consumibles fósiles, con alto contenido en carbono. Dado que tenemos mucho que hacer sobre el clima y poco tiempo para hacerlo, tenemos que empezar ahora a cumplir las promesas pasadas. En el Acuerdo de París, los países más ricos se comprometieron a proporcionar a los países en desarrollo al menos 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para que, a partir de 2020, se mitigaran y adaptaran sus políticas al cambio climático. También acordaron aumentar significativamente la financiación para la adaptación de estos países. Estos son solo algunos ejemplos. Nepal ha recurrido a la financiación internacional para mejorar la preparación ante desastres, ampliar la agricultura climáticamente inteligente, ser pionero en soluciones basadas en ecosistemas a través de la restauración de bosques comunitarios y establecer objetivos para destinos turísticos neutrales en carbono para 2030. También ha sido reconocido internacionalmente para una mejor gestión de los recursos para financiar la acción climática. Camboya desarrolló la energía solar y redujo los costes de electricidad en dos tercios, al mismo tiempo que impulsaba una transformación para alejarse de la dependencia del carbón y la energía hidroeléctrica. Como primicia mundial, Chile está asignando un valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas por la descarbonización. Así, una empresa, si cierro una planta de carbón, obtendría beneficios financieros por desarrollar energía renovable. Más ejemplos. Egipto está protegiendo su delta en Nilo, el hogar de una cuarta parte de su población y de la mitad de su actividad económica, en agricultura, industria y pesca. Y lo está protegiendo del aumento del nivel del mar, del clima extremo y otras consecuencias climáticas. En Zambia, donde la sequía azota áreas rurales y los cultivos no crecen como antes, la financiación climática respalda a la cría de cabras como un sector completamente nuevo de la economía agrícola, beneficiando principalmente a las mujeres en la adaptación de sus medios de vida. Hasta aquí nuestro webinar de hoy. Para más información puedes acceder a www.edufinet.com o escanear el QR que aparece en pantalla. Además, tienes un enlace en la descripción desde la que podrás acceder a toda la información. Cualquier duda o consulta no dudes en enviárnoslas a contacto.edufinet.com Muchas gracias, no olvides suscribirte a nuestro canal y hasta la próxima.